Wey, llevo el power print, la piedra, el ginseng, triple X, el azul. Manga la tuya, para que te quede 180 horas pegado. Cabeza a bailar una vainita Bachani no se me cansa Ya me dieron luz que no eres ninguna santa Que . Tu eras una mala de programar de esa casa Que romper la cama Tu estas rabiosas и amotinas De que romper la cama Ya mandaré mi peñón Ahora vengo fortachón 24 horas tirando como un cañón Hoy activo y aquí empezó la ción Te voy a llevar una tercera dimensión Hoy vamos come caña mami con tu varazo Ya tengo la pana más grande que mi brazo De aquí tú no te vas sin que te de tus foetas De aquí tú no te vas sin que te te de tus foetas Hoy vamos come caña Caña, 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 caña Camí Caña, 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 caña Dique que rompe la cama Dique que rompe la cama Cama, 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 cama Te voy a dar tu pela Te voy a dar tu pela Te voy a dar tu pela ¿Tú no vas a dar na? Te voy a dar tu pela Te voy a dar tu pela Pela, 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 pela Oye, oye, oye que lo que M.5 Metiendo mano Con la turbina DJ Ray Los controles La gente bajana Sosobrita Music DJ Triple El 9 que lo que La 17 lo auténtico El coro lo bulloso Y el que se quedó Bono sono Los bultos Oye, este palomo